Saludos, titulamos este vídeo sumar confusión, restar comprensión, decodificación de la película El corazón del ángel número 25. Nosotros vamos a desarrollar en este vídeo tres puntos. Punto número 1. Vamos a compartir lo que nosotros consideramos una acción correcta en la investigación o en la búsqueda de la verdad que le hemos dado. El nombre de restar y un punto segundo pues sería esa misma acción de restar pues ubicarla en el entorno vital de la persona. No solamente en el pensamiento para conseguir un mayor discernimiento investigando sino incluso como esa acción de restar y no de sumar pues sería la correcta para realizar, decimos nosotros, realizar un ciclo vital productivo que nos dé el mayor conocimiento en nuestro paso por esta dimensión. Y un punto tercero sería presentar una interrogación sobre el ciclo diario solar que nos prepare, nos prepare para el siguiente vídeo en que vamos a desarrollar. Porque nosotros en un vídeo anterior pues hemos expuesto el ciclo solar anual y hemos dicho donde se producen dos pulsaciones fundamentales porque en esas pulsaciones fundamentales es donde se produce lo que hemos denominado el ascenso de Lucián y el descenso de un ser humano. Eso en el año, eso en el año, pero ahora nosotros vamos a seguir en el vídeo siguiente pero lo preparamos haciendo una pregunta sobre cuándo, cuándo en el ciclo diario, no en el ciclo anual sino cuándo en el ciclo diario pues se producirían estas pulsaciones. Para que la persona pues aplique también su discernimiento porque eso es lo fundamental, que no solamente sea una persona receptiva evidentemente, sino que esa recepción pues capacite para favorecer el propio discernimiento personal. Entonces nosotros, este es el título que vamos a ir desarrollando y como acabamos de decir, pues el punto número uno sería compartir lo que nosotros consideramos una acción correcta de investigación que hemos titulado como restar. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en el título, en el título que hemos dado a este vídeo de sumar confusión porque consideramos que esa es la acción de sumar que sería, que sería y la tenemos que explicar sería simplemente pues avanzar hacia la multiplicidad, hacia la especialización, hacia la complejización y eso nos lleva hacia la dispersión. Y finalmente pues produce confusión por eso, por eso el ser humano y lo que está establecido aquí es llevarnos a esos pasos, a esos pasos que consisten en sumar. La suma y la suma y la resta son dos, decimos así, dos actividades complementarias que no se entienden la una sin la otra, pero realmente para la persona alcanzar comprensión pues debe acentuar lo que hemos denominado nosotros restar. Porque uno de los principios que nos da el mayor discernimiento sería que el universo es uno y diverso, entonces uno y diverso, entonces centrarnos no en la diversidad del universo sin comprensión, sino en la unidad, en lo que une, es decir en lo profundo. Y para ir a lo profundo, pues entonces sería descartar las acciones que están impuestas aquí, que serían sobre todo acciones de multiplicidad, es decir, ir complejizando, por ejemplo, también la especialización. La especialización en un montón de disciplinas de conocimiento, en lugar de ver qué es lo que las une, incluso por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en medicina, ser un especialista por ejemplo en medicina y centrarte exclusivamente a lo mejor en un determinado tipo de órgano sin ver el funcionamiento general, pues eso no te facilita comprensión, porque la comprensión debe de ser de lo esencial y de lo esencial de la totalidad, entonces mediante ese camino de sumar, pues vamos caminando hacia una complejización y esa complejización, pues realmente terminas con muchos conocimientos, pero sin unidad y sin comprensión, es decir, vas y caminas hacia una dispersión y caminando hacia una dispersión, que es lo que nosotros consideramos que está establecido aquí, pues caminas hacia la confusión realmente, porque terminas tu ciclo vital y realmente no sabes lo esencial, terminas sin ver lo esencial, entonces por eso nosotros hemos dicho que la acción correcta no sería sumar, que esto es sumar lo que hemos estado hablando, sino restar, porque restar significa pues extraerse, es decir, simplificar, caminar hacia la simplificación, y que sería la simplificación, pues la simplificación lo contrario de la complejización, la simplificación sería caminar y centrarnos y concentrarnos en lo esencial, concentrarnos en lo esencial de la totalidad, y si nos concentramos en lo esencial, pues hacia donde caminaremos, pues caminaremos hacia la comprensión de la unidad, de la dualidad, y finalmente de la triunidad, que son los aspectos fundamentales que nos dan la comprensión, y eso, eso pues nos facilitará después una unificación y una comprensión, es decir, eso, el obtener los pasos esenciales, o la esencia, o lo fundamental, después nos facilita poder unificar, que es lo que nosotros vamos a realizar en vídeos siguientes, viendo como toda una serie de ciclos, que son distintos, ver la unidad que tienen, pero antes hemos tenido que realizar esta resta, es decir, hemos tenido que caminar hacia lo esencial, entonces, nosotros decimos, bueno, y por qué estar aquí establecido fundamentalmente el caminar hacia la complejidad, y hacia la multiplicidad, y no ir hacia lo esencial, pues estará establecido, porque Lucian es astuto, y entonces, él quiere dispersarnos, él quiere distraernos, ¿para qué? para que no, no lleguemos a nuestro conocimiento, que estamos en unidad con la fuente original, y entonces, porque si llegamos a ese conocimiento, pues entonces desbancamos las trampas y estrategias, para reconducirnos de Lucian, y nos centramos en nuestra propia conciencia, que nos dice exactamente lo que está bien, y lo que está mal, entonces, caminando hacia esta complejización, pues de tal manera, que solamente unos sabios, que Lucian coloca aquí, que son los que te dan todas las explicaciones, explicaciones direccionadas, evidentemente, pues entonces la persona no aplica su discernimiento, y de esta manera, pues se silencia, se silencia, y se niega realmente nuestra unidad con la fuente, que cada persona es la que tiene que descubrirla, utilizando su discernimiento, y mediante esta forma, yendo a lo esencial, entonces, este es el punto número uno, queriendo destacar, que para alcanzar comprensión, pues tienen que hacer algo semejante, a lo que nosotros estamos realizando, y a lo esencial, a lo simple, y a lo profundo, y esta misma acción de conocimiento, pues también aplicarla a la acción vital, es decir, a nuestra conducta concreta en esta vida, porque esta película, del corazón del ángel, precisamente lo que te muestra, es como un ser, un ser que es Johnny Fabury, pues se desequilibra, se desequilibra porque no distingue lo esencial, y por qué no distingue lo esencial, no distingue lo esencial, porque Lucian tiene establecida esta realidad, de tal manera que tú tengas que estar simplemente en el exterior, luchando con el exterior, por eso nosotros hemos colocado aquí un ajedrez, que esto es el conocimiento dado a las élites, y este ajedrez, que está representándote una lucha, entonces el ser humano para sobrevivir aquí, y no buscar lo esencial, pues tiene que centrarse en lo accesorio, y lo accesorio significa descollar sobre los demás para poder sobrevivir, sería una batalla, porque el juego de ajedrez en realidad es una batalla, pero una batalla que no llega a ningún punto, y está muy bien establecido, con todas las leyes, dijésemos así, numéricas, así por ejemplo, 8, el tablero del ajedrez son 8 cuadrículas, en blancas y negras, si lo ponemos en superficie, pues sería 8 por 8, 64, pero como en realidad lo que existe aquí siempre es un volumen, pues tendríamos que multiplicarlo otra vez por 8, y entonces fíjense que el 8 es el número del infinito, se repite 3 veces, y multiplicado 3 veces nos da ese cubo de Saturno, que serían 8 por 8 por 8, 512, y 512 con la suma catalística, pues también termina en el 8, y el 8 no es ni más ni menos, pues sabemos aquí que es el encierro, el encierro de este bucle de encierro dimensional, entonces en este bucle de encierro dimensional establecido, pues una mayoría de la humanidad no se centra en lo esencial que nosotros estamos promoviendo, sino se centra en la lucha, en la lucha y en el descollar por los demás, y entonces pues cae en la trampa que ha caído Johnny Feibur, él quiere descollar aquí, quiere ser famoso, quiere triunfar, y entonces vende su alma, la vende su alma a Lucian, y entonces ese es el punto fundamental, y estamos tratando los ciclos, los ciclos que vamos a terminar con una interrogación sobre un ciclo vital, pues en ese ciclo vital, pues se produce el descenso de Johnny Feibur y el ascenso de Lucian, entonces esto sería la acción de sumar a sí mismo, es decir, uno creer que obteniendo más, y haciendo eso el eje fundamental de la vida, pues va a ser positivo para él, y olvidando lo esencial, que lo esencial es llegar uno a comprender esta realidad, y comprender la conexión con la fuente origen, y obedecer evidentemente cuando se llega a esa concepción, obedecer a la propia conciencia personal, entonces nosotros podemos decir, podemos decir nosotros viendo esta película nos vamos a centrar, nos vamos a centrar en un objeto de poder para descollar, porque entonces si queremos descollar o destacar sobre los demás para triunfar aquí, igual que hace Johnny Feibur y vendiendo su alma al diablo, pues hay muchos objetos que te coloca Lucian, que son objetos de poder para descollar en esta realidad, es decir, para sumar poder, ignorando lo esencial, y aquí nos tenemos la mano, una mano momificada, que entonces en esa película, si ven durante la duración de una hora y 34 minutos, pues entonces existe esta conversación cuando ya el detective está yendo a la comprensión en su reunión, en su reunión con Edward Kelly, que es el que sabe todo este conocimiento, y le dice, me dice Harry Ángel, encontré una mano momificada en su casa, en la casa de la hija de Edward Kelly, y le dice Edward Kelly, la mano de Gloria, con ella puedes abrir cualquier cerrojo, es decir, te da el poder, dice, era la mano derecha de un asesino, que fue cortada mientras colgaba de la horca, y entonces se mete este tipo de superstición y pensamiento, pero de objeto de poder, pero poder para descollar en este mundo, y entonces nosotros podemos pensar, bueno, estos son simplemente historias que no tienen realidades, pero vean en Wikipedia, pongan el título, Mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, y verán que ahí existe también esa mano, esa mano que un personaje importante como este potentado, que es Edward Kelly y posee media luisiana, pues este potentado también era poderoso, que era en España, era en España el que por algunos es calificado como dictador, y por otros es calificado como generalísimo, que es Francisco Franco, y entonces leyendo este episodio de la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, pues se verá que esa mano fue objeto de devoción, pues de este personaje que acabamos de nombrar, y entonces pueden leerlo, pueden leerlo, Francisco Franco consiguió autorización eclesiástica para conservar el relicario en la capilla de su residencia, en el palacio del Pardo, donde se mantuvo como objeto de especial devoción, entonces vean que la mano realmente simboliza la acción en esta realidad, por eso es un símbolo muy importante, pero esto no es solamente del pasado, incluso de un pasado relativamente reciente, sino todavía más reciente, pues sería este mismo poder, por sus servidores, pues seguir con este tipo de conocimiento, que sería por ejemplo, véanlo, búsquenlo, guantelete del infinito, búsquenlo, que esto sería una serie de cómics de seis números, y aquí está descrita, como se describe este guantelete, guantelete, y entonces esto sería un adoctrinamiento del pasado, pero que está también ahora mismo en el presente, porque viendo ese guantelete, y comparándolo, tenemos aquí a la derecha, el relicario del siglo XVI, donde está la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús de Ávila, y aquí a la izquierda, pues en la actualidad, que ya no es el siglo XVII de este guantelete, sino esto es más actualidad, pues está el guantelete de Thanos, que tiene seis gemas, y fíjense también la palabra seis gemas, porque seis es el día de la creación, y es el día de todos estos ciclos, que nosotros estamos decodificando, y fíjense la similitud, por no decir la igualdad, por no decir la igualdad, en relación con el relicario del siglo XVII, que también tiene esta mano, entonces este es un símbolo muy importante, es como si te dijese, pues te estamos dando el poder para dominar este mundo, a sus servidores, decimos nosotros, pero tampoco te oculta la verdad, Lucian, porque al comienzo de esta película, al comienzo de la película, El corazón del ángel, en la secuencia de créditos, donde van apareciendo los nombres de los principales intérpretes, y director, pues ahí en esta secuencia, pues está esta escena, que se ve un personaje, que ha sido asesinado, cortándole en el cuello, que aquí se suele percibir, creemos nosotros, aunque no se percibe muy bien, que le han cortado su mano derecha, le han cortado la mano derecha, que es la misma, o semejante a la mano, que te ha encontrado Harry Ángel, esa mano modificada, que se califica como la mano de Gloria, es decir, en esta misma película, pues y al principio, pues te está diciendo realmente Lucian, para que no te llames a engaño, que finalmente, o al principio, pues supone, supone una acción negativa realmente, aunque después aparentemente, durante una época, te esté dando el poder esa mano, porque lo que vemos al principio, es que este personaje, cuál ha sido el destino de este personaje, misterioso, que está, que está, dijésemos así, eliminado, y con su mano derecha, cortada, entonces, esto lo decimos, para que la persona, medite y vea, como el mismo personaje, pues, te anima a una cosa, pero también, te está mostrando, como para decir así, no digas después, que no te lo avise, como, te está mostrando, la realidad final, o el desenlace final, y te lo muestra al principio, y entonces, nosotros terminamos aquí, haciendo una interrogación, que hemos dicho, porque estamos, en el vídeo anterior, vimos el ciclo diario solar, viendo que todos son ciclos, en esta realidad, y que en este punto, durante el año, que serían, el ciclo de las cuatro estaciones, pues, existen dos puntos, que serían, el equinoccio, de primavera, y el equinoccio de otoño, y aquí, en esos dos puntos, es donde se produce, esta pulsación, en este ciclo anual, y nosotros, queremos que la persona, porque aquí es donde, se produce el portal, de subir y bajar, y que nosotros, nos desequilibremos, como le ha pasado, a Johnny February, y entonces, nosotros queremos, que la persona, pues, se interrogue, y vea, que también, paralelamente, y simultáneamente, con ese ciclo solar, de un año, pues, existe también, un ciclo, que es el ciclo diario, porque, en el ciclo diario, decimos que es un ciclo, porque es una repetición, se repite el día, y se repite la noche, y al día siguiente, lo mismo, se repite el día, se repite el día, y se repite la noche, por tanto, es un ciclo, pero un ciclo menor, de menor extensión, que el ciclo anual, pues, nosotros decimos, y preguntamos, que la persona, medite en el ciclo diario solar, es decir, el ciclo del día, y de la noche, que serían, 24 horas, que medite, y vea, vea, haciendo una inferencia, de lo que nosotros, hemos expresado, en el ciclo anual, cuáles serían, o dónde, o en qué horas, en qué horas, se darían, las pulsaciones, las pulsaciones, las dos pulsaciones, fundamentales, de todo ciclo, para que veamos, y comprobaremos, que nosotros, en el vídeo siguiente, veremos, que evidentemente, pues aquí también, serán, estas dos pulsaciones, que cada persona, medite, y busque, y analice, dónde piensa ella, que en este ciclo, de las 24 horas, pues se producen, esas dos pulsaciones, al igual, que en el ciclo anual, hemos averiguado, y hemos, hemos compartido, que las dos pulsaciones, se tienen que producir, en el equinoccio, de primavera, sobre marzo, y abril, y en el equinoccio, de otoño, sobre agosto, y septiembre, pues aquí, en qué término horario, se darían, esas dos pulsaciones, para desarrollarlo, en el siguiente vídeo, terminamos deseando, para nosotros, y para todos, el mayor discernimiento.